Bueno, se va a iniciar una campaña de vacunación para algunas personas. De hecho, la operación del gobierno del estado ha incidido mucho en la capital de Juárez. Quien tiene la mayor capacidad y cobertura, eso es precisamente el gobierno federal y el gobierno del estado con sus centros hospitalarios. La capacidad del municipio, el aparato del municipio es muy pequeño. Solamente tiene capacidad de atender a Derecho Oriente. Sin embargo, ellos van a estar trabajando con algunos servidores públicos para vacunarnos, como policías, gente limpia, gente de atención ciudadana, a los que tienen mayor contacto. Por otro lado, en los centros comunitarios se van a implementar también algunas campañas de vacunación para poder proteger a la población. Ahorita, precisamente en un rato más, a las 10 de la mañana, tenemos reunión con el Comité Municipal de Salud, en donde tanto el sector público y el sector privado nos vamos a poner de acuerdo, a trabajar en una estrategia específica para poder informar y para poder salir a hacer algunas cartas de vacunación y, sobre todo, tomar medidas preventivas con la población para que evitemos contagios. Es confluencia.